Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023. Una auditoría reveló que el 97% de los beneficiados con el plan de regularización de extranjeros desarrollado en el 2013 por mandato de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no cumplió con los requisitos establecidos y que de esos el 56% no aportó ningún documento de los requeridos. El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, reveló que durante su gestión ha detectado una gran cantidad de extranjeros con pasaportes dominicanos sin agotar los procedimientos. Economistas, sectores industriales y comerciantes de la zona fronteriza se mantienen pendientes a las decisiones que podrían tomar desde el gobierno con el cierre de la frontera con Haití y cómo esto podría afectar tanto al comercio como a la economía nacional. El flujo de mujeres embarazadas de nacionalidad haitiana que acuden a hospitales del Gran Santo Domingo continúa estable según portavoces de distintos centros de salud, a donde decenas de femeninas acuden a recibir atenciones médicas. Los casos de dengue continúan siendo la preocupación principal por la que acuden decenas de padres a los hospitales de Santo Domingo, pues las áreas de emergencia se encuentran abarrotadas de pacientes llevados con síntomas sospechosos del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Residentes de la comunidad de Salamanca, perteneciente al distrito municipal de La Cuava en Pedro Brand, denunciaron que tienen más de dos años esperando que terminen de construir el Centro Educativo Gregorio Pérez. La República Dominicana pasa por una situación turbulenta con respecto a la demanda y producción de azúcar a nivel nacional, revirtiendo la imagen histórica que tenía de ser una potencia azucarera. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.